Bueno, y ya veis que vamos avanzando. Y ahora vamos a intentar acabar tocando el tema de la velocidad. La velocidad que es una cualidad íntimamente relacionada con la resistencia, porque estamos hablando al final prácticamente de lo mismo, ¿sí? Cuando hablamos de la velocidad, en un baloncesto, lo primero que quiero decir, y casi lo más importante, es que más importante que la velocidad en baloncesto es la capacidad de acelerar. Porque nuestro deporte es un deporte sociomotor, como veníamos en los apuntes, ¿sí? Y nuestro deporte sociomotor es un deporte en el que prima la incertidumbre, el no saber qué va a pasar, ¿sí? Y el jugador tiene que reaccionar ante determinados estímulos que da el juego. Bien, entonces, ¿por qué digo que es un deporte más de aceleración o de capacidad de aceleración que de velocidad? Porque la velocidad, al final, un poquito, es la relación entre el espacio y el tiempo. Y nosotros, en baloncesto, muchas veces no estamos hablando de eso, sino estamos hablando de pasar de velocidad cero a velocidad cien en un tiempo determinado. O sea, de acelerar y decelerar. Bien, me gustaría explicaros un poquito con más detenimiento de lo que ponen los apuntes, las diferentes manifestaciones de la velocidad. Hablar de la velocidad de reacción, ¿sí? Que es distinto de la capacidad de aceleración. La velocidad de reacción es una cosa que también se entrena, que no tiene un componente físico directamente, sino que tiene un componente intelectual, del sistema nervioso. Es la velocidad desde que yo veo hasta que yo salgo. ¿Sí? Esa capacidad para transmitir el impulso nervioso que cambia mucho de unas personas a otras es importantísimo. Otra cosa es que cuando yo empiezo a salir, salgo y acelero más o menos rápido. Y hay unos que son más explosivos y aceleran más rápido y otros que son menos explosivos. Pero eso es otra cosa aparte. Eso entra dentro de la capacidad de aceleración. La velocidad de reacción hace referencia a un estímulo mental y a la respuesta del cuerpo. Es lo que pasa en una carrera de 100 metros desde que los corredores escuchan que ha sonado la pistola hasta que empiezan a salir. Y si su velocidad de reacción es muy corta, les dan una salida nula. ¿Sí? Porque se entiende que se han anticipado demasiado. ¿Sí? Y es una salida nula. Pues esa es la velocidad de reacción. La capacidad de reaccionar ante un estímulo. La capacidad de aceleración es la capacidad de pasar, de cambiar de velocidad en un tiempo determinado. La velocidad máxima, otra idea, es la máxima velocidad que puede alcanzar el cuerpo. Y aquí quiero detenerme. ¿Sí? Porque fijaros, os he puesto en los apuntes este esquema. Un esquema de dos velocistas. ¿Sí? Que alcanzan su máxima velocidad una vez pasado un tiempo determinado de empezar la prueba. ¿Sí? Esta velocidad máxima en el cuerpo humano se suele alcanzar aproximadamente a los 50 o 60 metros de haber empezado a correr. Ahí alcanzamos la velocidad máxima. ¿Sí? Por lo tanto, ¿cuánto mide el campo de baloncesto? 28 metros. ¿Nosotros seremos capaces de alcanzar nuestra velocidad máxima en un partido de baloncesto? No. Porque para alcanzar nuestra velocidad máxima tendremos que tener un campo de 60 metros. Y no lo tenemos. Así que habrá que olvidarse tanto, habrá que olvidarse un poco de trabajar tanto sprints largos, velocidad larga, y habrá que centrarse un poco en trabajar capacidad de reaccionar, capacidad de acelerar en distancias cortas. ¿Sí? Que son dos cosas totalmente distintas. ¿Sí? Bien. Esta actividad es muy interesante. De pararos a hacerla con detenimiento y con tranquilidad. Y si volvemos arriba, otra de las manifestaciones de la velocidad, hablábamos de la velocidad máxima, la fuerza rápida, que es lo mismo que fuerza velocidad o fuerza explosiva, que es la capacidad que tiene el organismo de transformar la fuerza en velocidad, ¿vale? Eso es la fuerza rápida. Y luego aquí hay dos conceptos muy interesantes, que es la resistencia a la velocidad y la resistencia a la fuerza rápida, que quiero que leáis muy detenidamente en los apuntes. La resistencia a la velocidad hace referencia a la capacidad que tiene el cuerpo de reaccionar ante estímulos cortos y rápidos de manera repetida. Es decir, hacer un sprint de 10 metros, frenar, volver a hacer otro sprint de 10 metros, frenar, estar preparado para volver a saltar, coger y otro sprint de 5 metros, tal. Eso es lo que pasa en el baloncesto. Pues eso le hemos acuñado con un término que se llama resistencia a la velocidad. Capacidad de aguantar esfuerzos cortos y repetitivos durante un tiempo determinado. ¿Sí? Y es muy... Y eso está íntimamente relacionado con la idea de resistencia a la fuerza rápida. Es prácticamente lo mismo. Lo veréis en los apuntes. Y no confundir la resistencia a la velocidad con la velocidad resistencia, que precisamente es lo que no queremos en baloncesto. La velocidad resistencia es la capacidad de mantener durante mucho tiempo nuestra velocidad máxima. Pero como nosotros no queremos mantener la velocidad máxima porque nunca llegamos a alcanzarla, resulta que no necesitamos tener esa velocidad resistencia. ¿Eh? ¿Vale? Bueno, madurar un poquito esto... Yo creo que el tema de la velocidad también es un tema interesante. Como resumen de todo os digo, preguntar, hacerme preguntas a través de la plataforma, interactuar en los foros si queréis preguntar algo también. No sé, yo creo que es un tema jugoso, difícil, pero jugoso. Y haciendo el trabajo y eso vamos a ir descubriendo muchas cosas. En clase, en la clase práctica, explicaré muchas cosas y llevar preguntas preparadas para que podamos en la clase práctica poner en práctica para la redundancia todo esto. Venga, hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!